Estamos aquí en la nueva sección de Pim Pong junto a... ...Nuganzada y por aquí le habla. Ahora, vamos a empezar con las preguntas, ¿ok? El más chacotero del plantel. El Yuyo. Canción favorita. Bellaquina de Clima Jota. ¿Felícula favorita? Rápido es peroso. ¿Jugador favorito? El Rojo. ¿Mejor compañero? Vario. Muy bien. ¿Jugador que admiras desde niño? Alexis. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Profesor de algo. ¿Comida favorita de algo? Comida favorita, pideos con salsa. ¿Cantante? Dime Jota. ¿Mayor sueño como futbolista? Llegar a Europa. Último minuto en el partido. ¿Qué prefieres? ¿Gol o asistencia? Gol, gol. ¿Partido más sufrido? Eh... Partido más sufrido este año... Yo creo que con Palestino. O todo. ¿Qué más? Más, más. Claro. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Eh... Que no me toque la pelota. ¿Cómo? ¿Demoji favorito? ¿Demoji favorito? ¿Demoji favorito? Este. 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 La U en una sola palabra. Eh... Incondicional. ¿Planes para el 2023? Ganarlo todo con la U. Y eso fue todo con Lucas Azadi. Nos estamos viendo en otra sección. Chao.